Con sus casitas bajas, sus patios son abiertos Y con Malmón, la mesa familiar Yo no sé más Callecita de tierra que de tarde se llega Avenida de Sáenz, la larga de casión Como olvidar todo el sol, que es parte de mi vida Que hay en mi adolescencia y en mi primer amor Y ustedes a ver, hay ciudad de la banda Ormigas de perfumar, ver en la sal volada Por donde supe amar Hay ciudad de la banda, romántica y hermosa Mi amor, yo te declaro, muchacha en este bar Hay ciudad de la banda, romántica y hermosa Mi amor, yo te declaro, muchacha en este bar Estamos de fiesta en el año ¡Gracias! ¡Gracias!